Música Y bueno, después del proceso de elaboración, pues ha estado unos dos meses a mediados de septiembre, más o menos, es 100% verdejo. Y bueno, después del proceso de elaboración, pues ha estado unos dos meses a mediados de septiembre, más o menos, es una referencia imprescindible. En el mundo de los vinos de calidad de Castilla y León. Lo es en su historia, lo es en su presente y desde luego lo es, gracias al coraje, al compromiso, a la reinversión constante, a la puesta en el futuro de un sector que incluso en estos años pasados de crisis nos ha seguido dando buenas noticias y buenos resultados en Castilla y León. La historia de Protos está íntimamente vinculada con Rivera de Duero. No olvidemos que allí nace, va a ser ahora 90 años, ¿no? 90, casi 90. El año que viene, el año que viene. No olvidemos que Protos contribuyó de forma vital, decisiva, incluso cediendo una propia marca a la constitución de la denominación de origen Rivera de Duero. No olvidemos que allí tiene hasta tres instalaciones productivas, dos en Peñafil y una en Anguix, en la provincia de Burgos. Pero hace diez años y como consecuencia de esa inquietud de búsqueda, de expansión, de ampliación, de mejora, pues decidieron dar el salto a Rueda, al pasar del tempranillo al Verdejo. Y lo que yo quiero significar es que en estos diez años no se han conformado con aquella primera instalación, sino que esta que hoy visitamos, que los responsables del grupo, pues quieren de alguna manera, aunque sea en familia, oficialmente inaugurar, es la tercera de las ampliaciones. Lo que marca ese camino que funde sus raíces en la historia, en la tradición, pero que indudablemente marca que Protos es una de las referencias en el presente y en el futuro de los vinos de calidad de Castillo. En Protos, a mí me gustaría destacar dos ideas o dos constantes que yo creo que son las que definen el éxito del sector del vino de calidad en la comunidad. Se dan en Protos. La primera es la del protagonismo y el crecimiento empresarial. Al final son decisiones empresariales las que han puesto en pie en el conjunto de la geografía de la comunidad ese activo que son esas 620 bodegas que hoy dan 19.000 puestos de trabajo entre viticultores y empleados directos de las bodegas. En el caso concreto de Protos, queda dicho, no se han conformado con tener una historia. Hemos tenido la oportunidad de acompañarles en Peñafiel en los últimos años en la construcción y en la ampliación también de una hermosísima bodega que hoy es referencia internacional en lo que se llama la arquitectura del vino. Y también va marcando un liderazgo y un crecimiento en esa línea tan interesante ahora que estamos en Fitur del turismo vinculado al vino, del turismo enológico. Aquí estamos hablando de una tercera ampliación. Estamos hablando de una nueva inversión de dos millones de euros. Por cierto, apoyada como nos corresponde, como es nuestra obligación por las líneas de la Junta de Castilla y León. Pero no simplemente una ampliación de dos millones de euros, es que con ella quieren llegar a medio plazo a producir dos millones de botellas y, por tanto, nada más y nada menos que duplicar su capacidad productiva, la que tenían hace dos años, en el año 2013. Creo que esa base de crecimiento empresarial es una de las que justifica el éxito del sector del vino en nuestra comunidad. Y la segunda, indudablemente, es la apuesta por la calidad. Miren, sigue siendo una fortaleza imbatible de los vinos en Castilla y León que el 86% de nuestras aproximadamente 75.000 hectáreas de viñedo estén amparadas por alguna marca de garantía. Eso determina, con los últimos datos del informe más fiable en este sector, que es el informe Nielsen, correspondiente al año 2014, que los vinos amparados por denominación de origen de Castilla y León representaran ya ese año el 22,4% del total del mercado nacional de vinos de denominación de origen. Con una pujanza y con un protagonismo fundamental de las dos denominaciones de origen donde trabaja Protos, Rivera de Duero y Rueda. Estamos en Rueda y, por tanto, aquí hay que decir que este ha sido precisamente una de las denominaciones que más se ha movido en esa dirección. En virtud de la iniciativa de los inversores y de las empresas, en virtud del compromiso y un buen trabajo que yo quiero animar que continúe por parte del Consejo Regulador y en virtud también de los apoyos de la Junta. Aquí hemos pasado de los vinos blancos más tradicionales a los vinos jóvenes, más frutales, ajustados a las demandas del mercado, que han marcado y que están marcando, yo creo, los mercados a nivel nacional. Aquí hemos pasado de los blancos verdejos a los espumosos y de los espumosos a los tintos y a los rosados. Aquí se están haciendo bien las cosas. Y como fruto y como resumen de todo esto, pues estamos ante un grupo y ante una bodega y ante una empresa que presenta buenos resultados. Que ha hecho a la postre bueno aquello que decíamos en el momento inicial de la crisis, de que aquellas empresas que apostaran por la calidad, que apostaran por la innovación, que apostaran por la apertura a los mercados exteriores, iban a sortear bien la crisis e iban a salir de ella fuerte. Y por eso a mí me alegra compartir con los responsables de Protos, con sus trabajadores, esos datos que marcan que entre el año 2009 y el año 2014 habrá crecido en un 40% el volumen de sus producciones o en un 35% su cifra de facturación. Y que hoy tienen ya en los mercados exteriores casi el 25% de su total producción y presencia en 94 países de todo el mundo. Creo que son datos que marcan la certeza de que lo están haciendo bien, de que lo estamos haciendo bien, de que el vino de calidad de Castilla y León es uno de los fundamentos del crecimiento que la comunidad debe experimentar en términos económicos pero también en términos de empleo. Y en relación a esto último, pues simplemente una notita de actualidad. Ustedes saben que hace tan solo una semana constituíamos la lanzadera financiera de Castilla y León, que pretende ser el instrumento que aúne todos los esfuerzos públicos de apoyo a las inversiones empresariales y lo coordine con lo mucho que pueden hacer al respecto las entidades financieras. Que esa lanzadera financiera para los próximos cuatro años, incluido 2016, pues prevé una movilización de aproximadamente 3.600 millones de euros en inversiones empresariales en la comunidad, apoyados aproximadamente en un 50% por el conjunto de los recursos de la propia lanzadera. Y que de esos 3.600 estimamos que aproximadamente el 25% corresponderán al sector agroalimentario y al sector forestal. Quiere esto decir que la agricultura, que la ganadería y su transformación en valor a través de la industria van a continuar siendo una de esas palancas del cambio, de la consolidación, de la recuperación económica, del crecimiento y también del empleo en la comunidad. Y como dentro del sector el vino es una seña para Castilla y León y dentro del vino, pues Protos es una marca de referencia, para mí esta mañana es una enorme satisfacción visitar, inaugurar familiarmente esta ampliación, compartir este momento de júbilo y de éxito con los responsables y darles también desde luego las gracias por el trabajo que están haciendo. No se han conformado ni se conforman con ser una referencia histórica, sino que están trabajando todos los días muy bien por el futuro. Gracias. 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 Gracias.